Las chivas fueron a Torreón a enfrentar a Santos, les surgía ganar, acomodieron el lugar y lo hicieron, este es el reporte. Terminó la hegemonía de Santos Laguna sobre las chivas rayadas del Guadalajara. El rebaño sagrado venció a los guerreros por marcador de dos goles a cero. En conferencia de prensa habló Nacho Ambrí sobre su futuro, el cual se puede definir el próximo viernes cuando termine el enfrentamiento de los guerreros de Santos Laguna ante Querétaro. Se hará el análisis y también comentó sobre lo que pasó en todo este torneo y lo que puede venir para el siguiente, para Santos Laguna. Ya el torneo termina el viernes, yo creo que después tendré una buena reunión con Braulio y con Ale y esperar realmente cómo viene todo esto, qué es lo que se va a hacer. Yo tengo que entregar un informe de lo que ha sido los nueve meses que llevo aquí, que no han sido nada gratos en resultados. En otras cosas, pues sí me siento tranquilo de ver a los jóvenes cada vez apareciendo más. Por su parte, Arturo Ortega felicitó a sus jugadores por el triunfo y además habló que la chiva rayadas del Guadalajara pelearán con todo para meterse directamente a la liguilla. Y si bien no depende ahora de nosotros, pero nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en el siguiente partido que es San Luis y tendremos que salir a ganar y pase lo que pase. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que pase. Entrar directo o no, nosotros tenemos que estar muy bien preparados y qué mejor ganando el último partido. El equipo de Santos Laguna cerrará su participación en esta apertura 2024 este viernes cuando visiten al Querétaro. Con imágenes de Samuel Saucedo, informó para Canal 6 Deportes, Luis Jiménez.